¡Hey! Aquí no hay competencia, aquí solamente te lleva tu maquinón. En MP4NUSCARD, no importa tu historial de puntos y de crédito. Ven a MP4NUSCARD y compruébalo tú mismo. No te dejes engañar de los falsos profetas. Recibimos tu vehículo y te aprobamos hasta 100 mil dólares. ¡Esto no es un show! ¡Es que somos el único con nuestro propio banco! Y no pagarás más del interés que de 1.9 hasta 12.9 garantizado. ¡El precio que anunciamos es el que te damos!